Mediante conferencia de prensa, autoridades municipales, empresa privada y codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo, Anacha Campbell, dio a conocer resultados logrados en el sector turismo con la campaña Nicaragua Siempre Linda durante el mes de septiembre victorioso, lo cual fue positivo. Reconociendo también las victorias con septiembre victorioso del mes pasado, donde cerramos con broche de oro, vimos esa alegría en las familias, en las diferentes actividades, en la Expo Metepe, en el reto de los volcanes, en Chinandega, en las diferentes celebraciones de fiestas patronales, las elecciones de las reinas en los diferentes municipios de nuestro país. El monumento Cañón de Somoto fue escogido para dar a conocer las actividades de animación turística del país por sus bellezas escénicas y natural. Hoy estamos de cara también a las fiestas patronales que se realizan en varias partes de nuestro país, entre ellas en San Dionisio, las fiestas en honor a San Dionisio, el día de mañana 4 de octubre, San Francisco de Asís, que se celebra también mañana 4 de octubre, la celebración de la Virgen del Rosario, tanto en Blufill como en Estelí, el día 7 de octubre, también la celebración de Nuestra Señora de las Victorias en el crucero. Asimismo, la codirectora resaltó los sitios turísticos que posee el Departamento de Madrid. Sábado 6 y domingo 7 se estará realizando en Somoto el encuentro en Amor a Nicaragua, con participación de cinco departamentos como Ginotega, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia y Madrid. Tendremos el encuentro en Amor a Nicaragua de las Segovias, donde estarán los cinco departamentos de la región norte de nuestro país congregados aquí en Madrid, verdad, por dos días, dando a conocer también esa riqueza en términos de los vals, polcas y mazurcas que son característicos de la región norte de nuestro país, pero teniendo ese intercambio también entre los protagonistas del sector privado, los protagonistas de los grupos culturales y artísticos, dando a conocer precisamente lo que estos cinco departamentos tienen que ofrecer en términos de turismo, en términos de recreación sana, de esparcimiento, de disfrute del arte, de la cultura, de la gastronomía, este fin de semana 6 y 7 de octubre aquí en el Parque Central de Somoto. También el Geoparque es uno de los atractivos turísticos que la UNESCO reconoció por su potencial natural. Cabe mencionar que Madrid cuenta con su red de atractivos turísticos como la Laguna La Bruja, Cascada del Paraíso, Cañón de Somoto y en gastronomía las rosquías somoteñas, sin faltar hombres y mujeres que elaboran artesanía. Queremos invitarlos a que visiten nuestro departamento. Madrid es un departamento de mucha belleza, de mucha cultura, también un lugar muy importante. Les invitamos para que visiten cada uno de los municipios. Desde ya autoridades municipales se están preparando para sus fiestas de creación del departamento y participarán las nueve candidatas a reina de los nueve municipios. Con imágenes de Dani Díaz en Somoto, Madrid. Tania Obando, Lo que se vive.